Muy buenas noches aquí desde Voces por Media Calle en su programa El Derecho en sus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para la ciudadanía en general y es sobre las causales de divorcio. La gente se casa constantemente pero se divorcia constantemente y a veces es importante que todas las personas que se supone se casan para toda la vida para ser felices pero a veces los modelos no funcionan para ello entonces creo que todos y todas tienen que conocer acerca de esto y por supuesto también darle las gracias a la Federación Iberoamericana de Abogados que es quienes nos auspician este programa. Buenas noches Alexa. Buenas noches Álvaro y buenas noches a todos los Bill Nautas que nos acompañan un jueves más. Como bien lo indica Álvaro, hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar de un tema muy importante y son las causales de divorcio. El invitado es el máster Nain Isaac Monge en Segura. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Central, máster en Justicia Constitucional por la Universidad Estatal a la distancia, especialista y formador de formadores en derechos humanos por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, especialista en mediación comunitaria, especialista en capacidad jurídica y discapacidad, especialista en gobernabilidad y cultura de paz, máster en derechos humanos y actualmente ejerce como juez de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, acá tenemos a don Nain una vez más, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde lluviosa. Hoy agradecerle a don Álvaro y a la invitación que me dieron a esta charla para efecto de tocar un tema que es sumamente importante. Hay algo particular con el derecho de familia y es que el derecho de familia nos vincula a todos, ¿verdad? En alguna medida, en algún momento de la vida siempre estamos expuestos a situaciones que tienen que ver con el derecho de familia. Un tema de filiación, un tema de visitas, un tema de divorcio, un tema de gananciales, son cuestiones que atañen a las situaciones que vivimos todos los días, ¿verdad? De ahí la importancia de que el ciudadano, más que el abogado o más que el juez, conozca cómo puede resolver ciertos conflictos jurídicos que se presentan en relación a la familia. Tanto los efectos del matrimonio personales como los patrimoniales son de sumamente importancia conocerlos para efectos de acudir oportunamente a una solución efectiva. El derecho de familia tiene una particularidad y en materia de divorcio, hoy lo voy a mencionar un poco, es que mientras comenzamos a estudiar derecho de familia y lo que nos está regulando actualmente, ya está modificándose la normativa o la jurisprudencia está variando lo que se crea. Entonces el derecho de familia lo que trata de hacer es como ir detrás de los avances sociales para efectos de poder dar alguna en grado de proximidad, alguna respuesta efectiva a los conflictos que se enfrentan. En materia de divorcio tenemos que comenzar indicando que actualmente en Costa Rica existen dos tipos de divorcio. El divorcio determinado por las causales, contenidos en el artículo 48, y el divorcio, digámoslo, por mutuo consentimiento, en donde ambos cónyuges están de acuerdo. Esto históricamente no siempre fue de la misma forma. Nosotros venimos desde lo que era el código Carrillo de 1841, donde en este código que se determina que el matrimonio civil se asemeja al matrimonio de la iglesia católica, ¿verdad? En donde en el concilio de Trento, en el cual la iglesia católica entre 1840, 1545 y 1565, regula, digámoslo, que la organización política del estado católico y determina que el matrimonio es un sacramento de la iglesia católica. Entonces, este código de Carrillo de 1841 determina que el matrimonio civil va a tener las mismas consideraciones que el matrimonio católico, ¿verdad? Y que se basa en la dignidad del sacramento establecido en la religión católica, a tal magnitud que este código de 1841 casi que copia el modelo de que el matrimonio era indisoluble. ¿Esto por qué? Porque el estado y a la religión católica le interesaba sostener las uniones maritales más allá del tiempo en donde existía una simple manifestación de que alguno no quería convivir, el estado metía la mano y obligaba a las personas a continuar. Pero establece la posibilidad del divorcio a través de causales, ¿verdad? Causales determinadas como el adulterio de la mujer o el concubinato escandaloso. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo los códigos copian modelos religiosos e incorporan, digámoslo, alguna perspectiva discriminatoria, ¿verdad? Porque en esas causales del código de 1841 podíamos ver cómo a la mujer se le sancionaba cualquier situación de adulterio y al hombre solo, y por eso se podía pedir el divorcio, y al hombre solo ante un concubinato escandaloso. No me puedo imaginar lo que significa un concubinato escandaloso, no sé si tiene que ver algo con los videos que ahora andan en TikTok y que suenan los escándalos por ahí, ¿verdad? Para efectos de demostrar que el hombre tiene un concubinato escandaloso, ¿verdad? Entonces ahí vemos una perspectiva, digámoslo, desde el patriarcado que ha sido incorporada en los códigos y que se ha tratado de ir erradicando. Este código regulaba la única posibilidad de que el matrimonio y el divorcio era decretado, ¿por quién? Por las autoridades eclesiásticas. Vean, una regulación normativa en un país cuya autoridad para conocer ambos actos jurídicos era determinada por autoridades eclesiásticas. En el código de 1888, en el código civil, ya se mejora esta situación. Se establece que el matrimonio es celebrado por autoridades civiles, o sea, por un juez de la república, y que el divorcio también es disuelto, perdón, el divorcio también es disuelto por una autoridad civil. Ahí nos vamos hasta lo que es el código de 1973, ¿verdad? Que es el código de familia que establece ya un modelo de causales para efectos de definir el divorcio y disolver el vínculo como tal. Este código de 1973 sufre una reforma en el 74 e incorpora el divorcio por mutuo consentimiento como una de las causales. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos como primer antecedente importante, es que el código de familia establece dos modelos de disolución del vínculo matrimonial. El primero es el modelo consensual, en donde Álvaro y Ana van ante un notario y suscriben una escritura pública en el cual pactan la forma de disolver el vínculo. Y la presentan ante una autoridad judicial y esta autoridad judicial lo que hace es homologar este acuerdo, aprobarlo si están bien en todas las cláusulas que se definen, y lo aprueba y se disuelve el vínculo. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en donde no hay voluntad para disolver el vínculo matrimonial? Necesariamente tenemos que acudir a una demanda contenciosa. Y aclaro, en un divorcio por mutuo consentimiento no existen actor y demandado, o sea, no hay partes que tengan litigio, ¿verdad? Sino que existen solicitantes. En el divorcio contencioso sí existe parte actora y parte demandada. Esto significa problemas. Veámoslo, problemas en qué sentido. Que necesariamente yo tengo que determinar la culpabilidad de algunos de los cónyuges para efectos de pedir la disolución del vínculo matrimonial. Y esto, digamos, lo genera ciertos conflictos, porque hace más intensiva el enfrentamiento jurídico y judicial de las partes en un proceso, a efectos de determinar cuál es la culpabilidad de cada uno. Entonces, la normativa de nosotros ha ido evolucionando. En el 95 se hizo una reforma y se incorporó el artículo 8 del Código Familia, que establece la separación de hecho como un motivo para poder disolver el vínculo matrimonial. Esta separación de hecho, digamos, lo que es una causal en donde no hay ningún culpable. Simplemente hubo un distanciamiento de la relación de la convivencia matrimonial y si es mayor a tres años, ¿qué pasa? Autoriza la gestión para promover el proceso de divorcio con base a esa situación. Y entonces el juez lo que hace es acreditar que hay separación mayor a tres años. Pero el problema no no termina ahí. Seguimos en una situación donde necesariamente tiene que haber demanda. En el año, en marzo del 2020 ocurre una reforma que es la ley 9823 del 3 de marzo del 2020 y esta ley se llama la ley de promoción para la reivindicación de la autonomía en el proceso de divorcio. Esta ley es sumamente interesante porque hay que entenderla desde el momento en que se redacta para efectos de dimensionar cuál es su contenido. Esta ley incorpora dentro de las causales de divorcio la incompatibilidad de carácter. ¿Qué significa esto? La imposibilidad de que los esposos puedan continuar haciendo vida en común ya es un motivo suficiente para pedir la disolución del vínculo. Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador en el año 93, México a partir de una reforma de una de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, España en el 2005, Bolivia en el 2014, tienen ya la regulación del divorcio incausado. O sea, ¿qué significa esto? Yo no necesito demandar a Alexa para efectos de divorciarme de ella. Simplemente hago una solicitud al juez de que ya no quiero vivir con esa persona. Eso, desde el punto de vista de la concepción del matrimonio, es sumamente relevante. ¿Cómo nace el matrimonio? Por un acuerdo de voluntades de dos personas que quieren construir un proyecto de vida. Si una de esas solas voluntades no está inmersa en esa constitución de ese proyecto de vida, es más que suficiente ¿para qué? Para disolver el vínculo. Entonces, esto es sumamente importante porque ya no tenemos necesariamente que acreditar quién es culpable y quién no. Porque históricamente eso ha significado, digámoslo, consecuencias psicológicas, emocionales para la familia bastante desagradables, porque ha incentivado un proceso de divorcio por años, en donde cada quien se enfrasca por ver quién es el culpable y establecer las condenas que hayan en ese sentido. Dime, don Alvaro. No, no, en ese sentido, bueno, por lo menos creo yo que realmente esa, digamos, esa normativa del año anterior que incluye esa, digamos, por llamarlo de alguna forma más coloquialmente, cláusula de incompatibilidad, realmente es un avance en la legislación sumamente importante porque muchas veces, durante mucho tiempo, la gente no se sentía cómoda en ningún sentido con las parejas y prácticamente no tenía otra causal que, y hasta era, yo que tengo más años que ustedes, en algún momento alguien lo planteó y hasta parecía risorio que la gente dijera, uy, ¿cómo va a decir usted que ya me aburrí de la persona o que ya no quiero estar o que no comparto nada con eso? Y la gente decía, pero ¿cómo se le ocurre? No, no, tiene que haber una causa, de verdad, no era, era hasta visto como muy, muy corriente decir eso porque no tenía, lo veían como algo sin sentido. Claro. Y el legislador a partir de ahí le da sentido a algo que tenía demasiado sentido, es la libertad, es muchas cosas que significaba más bien esta cláusula, por eso te quería interrumpir conmigo, es yo siempre la pregunta comentario, porque de verdad sí revoluciona toda la visión que se tenía antes. Además, de hecho, voy a ser honesto, hasta cuando yo vi la primera vez, que había un proyecto de ley en ese sentido, yo dije, no, me costó asimilarlo, pero ya después, pasado el tiempo, ya cuando se implementa ya como parte de la legislación, yo dije, esto tiene más sentido de lo que muchas, tal vez nos pase a la gente que tenemos mucho más años que ustedes, era algo como inconcebible. Entonces sí quería hacer la pregunta comentario, porque realmente sí es algo que yo considero muy revolucionario, pero me gustaría saber cómo lo ves vos en esa parte revolución. Tiene, tiene mucho sentido lo que don Álvaro dijo, incluso la apreciación personal de que le costó asimilarlo e entenderlo. Precisamente una de las situaciones que generó el considerar que el matrimonio civil venía de un sacramento religioso católico, era el principio de indisolubilidad. Exactamente, o sea, el matrimonio era indisoluble. ¿Por qué? Porque la iglesia católica así lo estableció en el concilio de Trento en 1545, y le dio una connotación católica sumamente fuerte, muy estricta y muy rigurosa, a tal magnitud que las causales para resolver el matrimonio católico son sumamente excepcionales y difícil de comprobación. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó en Costa Rica? Nosotros copiamos el modelo, y lo peor es que digamos, nosotros nos hemos criado con un modelo, tiene que ver con el modelo familia, al final de cuentas, nos hemos criado y formado con un modelo familia en donde familia solo la constituida por hombre-mujer y constituida por un matrimonio. O sea, llevó años y hasta bastante reconocer la familia de la unión de hecho, derivada de la unión de hecho. Y vean las luchas que históricamente nos llevó también para efectos de que se reconociera los derechos de una pareja del mismo sexo, ¿verdad? Y que tuvo que ver con la sentencia, la observación OCC-24 de la Corte Interamericana, y también con una sentencia de la sala constitucional que acoge esta observación y determina que cualquier persona tiene derecho a constituir matrimonio, sea cual sea su orientación sexual. Entonces, y vean que recientemente en esa observación que fue en el 2017, Alexia y Don Álvaro y las personas que nos escuchan, la población se oponía a que se reconociera que una pareja, el mismo sexo, era una familia. Entonces, esto es para que vean un poquito la magnitud de lo que todavía existe en el imaginario social a efectos de reconocer los derechos de las demás personas y efectos de determinar que esto tiene que ver con la autonomía, la autonomía, la voluntad y el principio de libre autodeterminación del individuo. O sea, es una esfera intangible en donde el Estado no te puede decir si con quién te casas ni tampoco te puede obligar a mantenerte unido en un vínculo matrimonial. En donde los principios que generan ese vínculo, ¿cuáles son? La cooperación, el socorro, el mutuo auxilio, la afectividad. Hoy por hoy todavía lo tenemos regulado. El matrimonio, vean, el matrimonio se constituía para efectos de la procreación. De tal magnitud que todavía hoy por hoy en el Código Familia tenemos un impedimento relativo para anular el matrimonio, el hecho de que alguno de los dos cónyuges sea impotente. Ese impedimento está asociado con la noción clásica y tradicional de que yo me casaba para tener hijos. ¿Qué pasa si yo hoy me caso para no tener hijos? Entonces todavía hay resabios ahí que hemos, que se han ido avanzando, pero otros se mantienen todavía en alguna medida requieren de un cambio. Una magistrada del Tribunal Constitucional Español menciona que hablar de derecho de familia es sumamente complejo porque implica hablar de ideologías de quien lo habla y las ideologías de quien lo escucha. Entonces, cuando, mientras nos damos cuenta de una discusión ideológica, las realidades sociales han cambiado en variado y ameritan ciertos ajustes. Esta reforma de la ley 9823 tiene que ver con ese ajuste que don Álvaro menciona. Es darle la posibilidad a una persona de que simplemente no quiere estar casado, no se mantenga casado. Dice Marisa Herrera que el vínculo matrimonial surge de dos y tiene sentido de que se mantenga de dos voluntades. En el momento en que una sola de esas voluntades no desea mantenerse en ese conjunto, en esa unidad, el sistema, el derecho debe respetarle esa voluntad. Entonces, las líneas, ¿hacia dónde vamos con el tema de la disolución del vínculo? Hacia eliminar el sistema de causales y incorporar un sistema incausado, sin causas, en donde yo simplemente manifiesto que me quiero divorciar y no tengo necesariamente que acreditar al juez por qué me quiero divorciar. Vean el tema de la incompatibilidad de carácter. Yo me quiero divorciar de Ana porque, y el juez me va a prevenir que me le demuestre por qué me quiero divorciar. Yo no quiero decir que me quiero divorciar porque Ana le huele la boca, los pies. O sea, no estoy obligado. Hasta, vean, hasta por ese tipo de situaciones surge una separación en un matrimonio, por separaciones sumamente tangibles e irrisorias. Entonces, este artículo ocho que incorpora la ley noventa y ocho veintitrés es un, es una causal más de divorcio. Eso hay que tenerlo claro. Esta causal significa que yo tengo que demandar a Ana por, digo, una demanda de divorcio contenciosa y alegar incompatibilidad de carácter. O sea, que ya no tengo voluntad de mantener vida en común con ella. Significa también que el juez no me tiene que prevenir que le indiquen que, en qué consiste esa incompatibilidad de carácter. Simplemente la manifestación es más que suficiente. Eso implica que Ana no se puede oponer a mi manifestación de no querer vivir con ella. Esto modifica, esta causa modifica el contradictorio. Es un poco híbrido porque todavía constituyen una demanda de divorcio, pero una causal que no tiene que demostrarse y una causal respecto a la cual no se puede ejercer una posición válida, ¿verdad? Entonces, es interesante. ¿Y en qué se enfrascaría el juez o la jueza? En resolver las cuestiones patrimoniales y personales derivadas de ese vínculo matrimonial. ¿Cuáles son? Los alimentos entre cónyuges, los alimentos a favor de los hijos, la determinación de la custodia, la determinación del sistema de comunicación y contacto a favor de las personas menores de edad, o qué sé yo, por ahí. El tema de la liquidación de la sociedad conyugal. Son los aspectos, digámoslo, que en el derecho comparado subsisten cuando existe la posibilidad de yo poder solicitar el divorcio por no querer vida en común. ¿Verdad? Pero como nuestro artículo 48, el Código de Familia, todavía mantiene todas las demás causales, yo también puedo demandar por adulterio o por servicio. Entonces, ahí todavía tenemos eso. Yo pienso, y esto escuché también hablando a don Mauricio Chacón, que es un juez del Tribunal de Familia, en forma muy acertada, que este artículo 48 tuvo que haber sido derogado e incorporar sólo el divorcio incausado, o sea, sin causales. Porque dimos la oportunidad, como dijo Álvaro, dimos un avance, pero mantuvimos, estamos manteniendo todavía el resabio histórico de las causales desde el 74, el 73 y 74, ¿verdad? Entonces, es un híbrido un poco extraño, porque establece dos escenarios. Divorcio por causales, en donde una de esas causales es la simple manifestación de la voluntad de uno de los cónyuges, pero siempre contencioso y siempre demanda. Por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Nicaragua, o en Bolivia, o en El Salvador, yo simplemente presento una solicitud, mira, yo me casé con Ana en tal fecha, tuvimos hijos, adquirimos estos bienes y ya no deseo vivir con Ana. Esa solicitud se la notifican a Ana y Ana viene y presenta su proyecto de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y nos divorciamos y el juez resuelve eventualmente los temas gananciales, visitas y alimentos, si hay contención, ¿verdad? Pero en el momento en que ya yo presento mi gestión al sistema de justicia, ya yo manifesté mi voluntad de no querer vivir en matrimonio. La línea doctrinaria lo que dice es que esa exactitud o esa actuación no se puede invadir en la esfera de la intangibilidad de los derechos individuales y libertades de la persona. Entonces, nosotros deberíamos ir haciendo avances en ese sentido. Uno de los problemas que también tiene esta causal, y es que establece un plazo. Yo en lo personal siempre he dicho que el establecimiento de plazos para efectos de disolver el vínculo matrimonial es inconvencional, porque obliga a una persona a mantenerse un vínculo en un tiempo que el Estado es el que lo establece, ¿verdad? Entonces, en esta causal de incompatibilidad de carácter, me obliga a mí que si hoy me caso, tengo que esperar mínimo seis meses para pedir el divorcio por esa causal. Entonces, esa actuación que ustedes ven ahí, es todavía como cierta resistencia a que se cumpla un plazo, a que se mantenga ese vínculo y a que no se disuelva. Entonces, también limita, en cierta forma, la autonomía de la voluntad de la persona. Si el matrimonio nace por la voluntad de los dos, si hoy me casé, mañana me quiero divorciar, el ordenamiento jurídico me tiene que permitir a eso. O sea, no existe ninguna justificación del por qué el establecimiento de plazos. Vean que la sala constitucional en el 2010 declaró inconstitucional el plazo en el divorcio por mutuo consentimiento. Antes se decía, hay que esperar, ¿verdad? Tres años. Primero, primero se decía, en el 74 se decía que eran cinco años para el divorcio por mutuo consentimiento. Después se dijo que eran tres años. Y por último, la sala declaró inconstitucional el establecimiento de plazos para poder divorciarse por mutuo consentimiento. Entonces, hoy yo me caso, mañana me puedo divorciar por mutuo consentimiento. Pero resulta que Alexa está envenenada y ahora sí esté desgraciado, no le voy a dar el divorcio. ¿Verdad? Me enamoró. Una pregunta, Nadine. Y una pregunta, vos que sos juez, ¿pasarán la vida real eso? Ya siendo muy sarcástico, pero la verdad. Vean, y lo peor es, no es que pasa, es que, vean, hay situaciones donde la gente se casa y los 15 ya están presentando el divorcio. Así de fácil. Y además, hay situaciones donde se casan, a los tres meses están presentando el divorcio y la esposa está pidiendo pensión alimentaria vitalicia. Entonces, vieran todo el tema de situaciones que hay con este tipo de constituciones familiares desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? Entonces, sí pasa. Pero entonces, lo que les mencionaba es que el establecimiento de plazos para efectos de disolver el divorcio también debería ser revisado en nuestro ordenamiento jurídico. Si ya la sala constitucional dijo que yo no tengo que esperar tres años para divorciarme por mutuo consentimiento, resulta lógico también indicar que si yo la demando a usted, no tengo que esperar seis meses para resolver mi vínculo. O sea, es la misma situación fáctica, diferente tratamiento por el parte del ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, pero son cambios que uno esperaría que ocurra en algún momento, pero es lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, cuestiones procesales. ¿Dónde se presenta el matrimonio? En el domicilio de cualquiera de los cónyuges. El divorcio por mutuo consentimiento se presenta en el domicilio de cualquiera de los dos cónyuges, cualquiera que sea. Acuden al notario, el notario hace la escritura pública que indica en dónde se casaron, cuándo se casaron, en dónde está inscrito el matrimonio, si tuvieron hijos y son menores de edad, tiene que indicar su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, tiene que pactar el tema de alimentos entre cónyuges, hay renuncia entre ambos para reclamar ese alimento suficiente. En materia de divorcio por mutuo consentimiento, tiene que haber renuncia expresa de derechos. Hay un bien ganancial y la señora no renunció a ese bien ganancial en el divorcio por mutuo consentimiento y el juez lo aprobó. Eventualmente ella puede reclamar derechos sobre ese bien, aun cuando esté divorciada. Entonces, el señor renuncia a la casa de habitación sobre el bien ganancial y ella queda como dueña exclusiva de ese bien. Ella renuncia al vehículo con el derecho ganancial que le toca sobre el vehículo y el señor queda como dueño exclusivo de ese bien. Entonces, tiene que haber renuncia expresa. Además, algo importante, el código de familia y las reformas que ha sufrido establecen que se tiene que regular el tema de ganancia, de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En el divorcio por mutuo consentimiento hay una gran diferencia. Yo puedo pactar sobre aquellos bienes que no son gananciales. O sea, ustedes como abogados, notarios y notarias pueden incluir dentro del divorcio por mutuo consentimiento bienes que no tengan vocación ganancial. ¿Verdad? Porque se establece la posibilidad de resolverlos en ese sentido. A pesar de que el código procesal de familia incorporó, incorporó el tema solo bienes gananciales, pero se mantiene una reforma del, esta precisamente del dos mil, dos mil veinte, que indica que son los bienes adquiridos durante el matrimonio. Entonces, yo puedo incluir todo. Las mascotas son bienes gananciales ahora también. Vean, el tema de la mascota es un tema bastante controversia en el derecho de familia. ¿Verdad? Porque a veces se tiene que disponer con quién va a quedar la mascota. No tienen hijos, pero tienen una mascota que es como un hijo o una hija, ¿verdad? Casi que hay que hacer un régimen de visitas para nosotros. Vean, de hecho, hubo un proceso de divorcio donde se discutía quién iba a quedar con la custodia del perrito. O sea, para que vean la magnitud de lo que también conlleva el derecho de familia. ¿Verdad? El tema de la custodia de un perro. O sea, quién se queda a cargo, digamos, por custodia o el cuido del animal. Ahora bien, cuando la otra posibilidad es el divorcio contencioso, pues yo acudo ante el abogado y prácticamente hoy por hoy lo mejor es decirle me divorcio por incompatibilidad de carácter. Se redacta la solicitud, los hechos, el fundamento jurídico y las pretensiones relativas a gananciales y todo lo más. Se notifica la parte y la parte contesta y el juez hace la audiencia y dicta la sentencia aprobando el divorcio. Principalmente por incompatibilidad de carácter. En los otros escenarios yo tengo que acreditar el adulterio y la sevicia, ¿verdad? Exactamente, eso te iba a decir. La parte de la adulterio, que es un tema, digamos, es a veces fácil, aquí como es un programa dirigido para que la gente tenga, ¿qué tan fácil puede ser que una persona o cómo puede hacer una persona para demostrar el tema del adulterio? Vean. Porque todavía no se vicio. Puede ser, si es psicológica, la gente pues se le verán el estado de ánimo o si es física, puede ser que deje secuelas. Pero en esa parte del adulterio, porque hay gente, de aquí digo gente, muy mañosa, que se escapa, que se escurre y no deja rastro, ¿verdad? Entonces, digamos un poco de esa, del tema adulterio. Esto que don Álvaro nos menciona aquí tiene que ver con la teoría probatoria del proceso divorcio, ¿verdad? Cuando se alega el adulterio, muy difícilmente vamos a encontrar prueba directa que alguien los vea entrando al motel y vea que hicieron ahí, ¿verdad? O sea, difícilmente se va a encontrar prueba directa. De tal manera que quien alega el adulterio como una causal para resolver el vínculo, tiene que ofrecer prueba indiciaria. ¿Qué es la prueba indiciaria? Son aquellos pequeños elementos de prueba que por sí solos no me acreditan que cometieron el adulterio, pero que sumado a otro elemento indiciario, o sea, a otro pequeñito elemento de prueba, me da como resultado. Ejemplo, una testigo lo vio comiendo en un restaurante y de la mano de la muchacha. Es un indicio, ¿verdad? Es un indicio que le permite al juez determinar algo, ¿verdad? En Facebook publicó una foto donde se vea abrazado con ella. Se llamó a confesional y dijo que... ¿Y en una playa, en un hotel de IEX? Exactamente, ¿verdad? Otro testigo dijo, mira, es que de yo, a lo que entiendo, ellos son novios desde hace seis meses, ¿verdad? Porque yo, él mismo, él mismo me contó. Entonces, cada uno de esos hechos por separado no le permite a usted tener por acreditado el adulterio, efectivamente, pero esos hechos sumados en conjunto, bajo el principio de comunidad de la prueba, permiten acreditar el adulterio. O sea, el indicio es algo que valorado desde un punto de vista de la capacidad intelectiva del juez, permite determinar la existencia de la causal del adulterio. Lo mismo con sevicia. En la materia, en materia de sevicia, difícilmente va a encontrar un testigo que diga, mira, yo vi que la trató mal, que le pegó. Estas dos situaciones pasan en la clandestinidad y en la vida privada familiar. O sea, el adulterio en la clandestinidad y la sevicia dentro del ámbito familiar privado. Entonces, tenemos aquel testigo, Alexa, su esposo la agredió, física y psicológicamente, la noche anterior. Alexa llegó al trabajo y lo primero que hizo fue hablar con su compañera de trabajo, le contó toda la historia, le enseñó los golpes, todo lo que le dijo, se puso a llorar, ese día se incapacitó. Esta compañera de trabajo no es una testigo directa de los hechos, ¿verdad? Pero sí es una testigo directa de la afectación que esos hechos generaron. Y en ese sentido es muy importante mencionar que el tribunal de familia ha admitido en su valoración probatoria para efectos de acreditar la sevicia, la prueba indirecta, que es esta testigo que no presenció el hecho, pero sí presenció la afectación. O sea, yo vi que Alexa llegó llorando, llegó golpeada, se incapacitó, estuvo todo el día alterada, tomando pastillas. O sea, fui testigo de su afectación. Porque en materia de familia. Vale que todavía está soltera, Anaín. Ah. Vale que todavía está soltera. Sí, no, ya la puse a pensar, ¿verdad? Porque ahí, ahí está bien el de casa. Ok. Entonces, ven, en materia de familia, el régimen probatorio sufre cierta flexibilidad, en el sentido de que no es posible ofrecer elementos de prueba directos que por sí solos me acrediten los hechos. En materia de divorcio, por ejemplo, el señor vendió la casa de habitación. Bueno, se viene, se viene el divorcio y él traspasó la casa a la mamá. Resulta que él viene y dice, mira, pero es que sí, se la vendí a mi mamá, ella me pagó y todo lo demás. Está bien, le creemos. Pero hay ciertos indicios que nos permiten determinar si ese traspaso, ese bien o esa casa es fraudulento. Por ejemplo, él dice que le vendió la casa a la mamá por venta. La escritura dice que fue una donación. La casa registralmente tiene un valor de 30 millones y se la donó o se la vendió en dos millones de colones. Pedimos el estado de cuenta de él y nunca ha recibido dinero. Le pedimos que aporte el documento de la, digamos, del pago de esa de y no lo recibió, digamos, no lo tiene. Entonces, esos pequeños detalles son indicios fácticos e indicios probatorios que permiten determinar que este señor hizo un traspaso fraudulento de un bien que era ganancial y porque se avecinaba el proceso de divorcio. Entonces, estos son sumamente hechos muy, digámoslo, muy limitados a efectos de probarlos, pero se prueban con esos pequeños comportamientos que quebrantan la buena fe, el uso debido del ejercicio de los derechos. Entonces, esto es importante que cuando una persona presenta una demanda de familia, acuda ante un abogado especialista de familia. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la práctica, quien acude a un abogado que no conoce familia, el proceso surge, surte un efecto muy diferente. O sea, sus derechos pueden ser afectados por una indebida representación o por una indebida defensa en la audiencia o en el ofrecimiento de la prueba. Cada abogado tiene que escucharlos a ustedes como clientes y decirles, vean, en este caso tenemos que plantear lo mejor es el divorcio por incompatibilidad, lo mejor es por adulterio, se vicia, cobremos daños y perjuicios, liquidemos los gananciales. Licenciado, pero ya no tiene bienes gananciales, todos los traspasó. Ay, qué mal, no podemos hacer nada, entonces. Entonces, hay que encontrar un abogado especialista que le dé respuestas ante las diferentes situaciones fácticas que se presentan en las relaciones familiares encaminadas a la disolución del vínculo. Ahora, saber cómo puedo demostrar la sedicia, cómo puedo demostrar el adulterio o incluso cómo puedo yo acreditar los traspasos fraudulentos de los bienes gananciales es fundamental para obtener una sentencia satisfactoria. O sea, el definir el objeto del proceso también significa definir el objeto de la prueba. O sea, qué tipo de prueba me, vean, y yo esto siempre lo menciono, uno a veces ve abogados en audiencias o en los procesos que uno dice que no siga hablando, que se calle porque está favoreciendo más bien a la parte contraria. Entonces, eso es parte de esto, o sea, la importancia de un buen abogado y una buena abogada capacitado en derecho de familia repercute en una buena sentencia. Y aclaro, obviamente el juez está ahí para velar por la tutela a la realidad y resolver el conflicto familiar, pero que en definitiva marca la diferencia, un buen ejercicio profesional por un abogado, eso es fundamental. Bueno, ¿qué les quiero mencionar? Además de todo, del tema de, digamos, a grandes rasgos de las causales de divorcio, que una vez acreditada una causal, justifica la disolución del vínculo, ¿verdad? Pero el asunto no termina ahí. Tenemos que liquidar el patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son las posibilidades que existen para liquidar el régimen patrimonial del matrimonio en Costa Rica? Uno, ¿verdad? El régimen de capitulaciones matrimoniales. ¿Qué significa esto? Está regulado en el artículo 36 del Código Familia, creo que por ahí. Antes de casarnos, pactamos cómo vamos a liquidar el patrimonio. Esto a veces da risa porque nadie hace eso. Todo el mundo se casa enamorado, ilusionado, y lo mío es suyo, y siquiera la ganancia. Y es que debería ser así. Te digo porque me cuesta decirle a la gente que debería ser como lo estás diciendo, o sea, todo va pactado, pero es muy muy habitual que alguna de las dos personas diga, si usted hace eso es porque no me quiere. Efectivamente, o sea, porque tenemos una cultura que con respecto al matrimonio está muy asociada a lo afectivo, y cuando se disuelve, es extremadamente jurídico y conflictivo. Entonces, nuestra cultura no es poner en orden nuestras cuestiones jurídicas. Entonces, nos casamos y no establecemos capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Bueno, Ana y yo nos vamos a casar y pactamos que los bienes que vamos a adquirir durante el matrimonio van a ser míos, los míos van a ser míos y los suyos van a ser suyos. O sea, no va a haber ningún derecho por medio. Y ahí resolvemos una cuestión a futuro que permite evitar un gran conflicto. Entonces, esas capitulaciones se hacen escritura pública y se presentan y se inscriben en el registro público, sección personas y en registro comercial, si hay algún bien comercial, para efecto de que ante una ulterior disolución del vínculo ya haya resuelto el tema patrimonial. Lo que traía cada quien se le quedó a cada quien y lo que adquirió cada uno se le quedó a cada uno. Es imposible reclamar algún derecho. Ahora bien, la otra posibilidad es el régimen convencional. ¿Qué significa el régimen convencional en materia de liquidación ganancial? O sea, que nos pone, nos podemos poner de acuerdo con respecto a la forma de liquidar el patrimonio familiar. Entonces, tiene que ver con la forma de liquidarlo a través de acuerdos y esto tiene que ver con el divorcio por mutuo consentimiento. O sea, en el divorcio pactamos la forma de liquidar la sociedad conyugal. El tercer escenario es a través del régimen consensual, pero dentro de un proceso de divorcio. Yo demando a Ana contenciosamente por incompatibilidad de carácteres, adulterio, sevicia o separación de hecho, pero en el proceso nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay acuerdos en cuanto a la forma de resolver el régimen patrimonial y el proceso termina. Y el régimen, a falta de estas disposiciones que tienen que ver con la voluntad y de capitulaciones matrimoniales, entra en juego el régimen supletorio contenido en el artículo 41 del Código de Familia. ¿Qué quiere decir este régimen supletorio? Que es el régimen legal de disolución del vínculo matrimonial en cuanto al aspecto patrimonial. Sencillamente dice esto, entre Ana y Carlos compraron, entre Ana y Carlos compraron una propiedad durante el matrimonio, a cada uno de ellos le constituye el derecho ganancial de goce sobre el 50% del valor neto del bien. El derecho ganancial es un derecho personal de crédito. Y lo voy a explicar así de fácil. O sea, si la casa vale 50 millones y es ganancial, a mí me tocan 25 y a Ana le tocan 25. Eso es el derecho ganancial. Si la casa es de Ana, yo tengo derecho al 50% del valor, o sea, los 25 millones. Pero yo no puedo pedir que me den la mitad de la casa como un derecho real, ¿verdad? De propiedad. Es un derecho personal de crédito. De tal magnitud, digamos de esta manera, de tal magnitud que los 25 millones que me tocan a mí, yo se los puedo cobrar a Ana en esa casa o en otro bien o en su salario o en un carro, ¿verdad? Es una deuda más que desde el punto de vista de la ejecución patrimonial la puedo cobrar en cualquier patrimonio que tenga ella. Este régimen del artículo 41 es un régimen, en nuestro sistema se establece un régimen de separación y comunidad. Es un régimen mixto. Véanlo así. Durante el matrimonio, Ana puede vender lo que quiera, yo puedo vender lo que quiera. No tengo que pedirle permiso a ella, ni registralmente me he afectado por eso. Ese es el régimen de separación de bienes. Sin embargo, la separación, el régimen de separación de bienes se ve atenuado cuando Ana e Isaac tienen conflictos. Tenemos conflictos, hay situaciones conflictivas de violencia doméstica, discusiones, un proceso de pensión, una demanda de violencia doméstica. Ese momento de tensión implica que la libre disposición se ve atenuada. Entonces, ya yo no puedo disponer de los bienes porque van a irse a una ulterior liquidación en el divorcio. Entonces, ¿entra en juego el régimen de comunidad? ¿Verdad? Cuando hay conflicto o hay divorcio, entra en juego el régimen de comunidad. ¿Qué quiere decir el régimen de comunidad? Ambos tenemos derecho al 50% del valor de los bienes. ¿Verdad? Entonces, esto es importante porque se los explico. Resulta que Alexa se va a divorciar de Daniel y cuando presentó la demanda de divorcio, no tenía ni nada. La casa, la finca, el nicho, en los dos carros, la moto, no tenía nada de bienes. Y Daniel contesta el proceso y dice, mira, pero es que yo los vendí hace tres años y hice libre disposición de los bienes. Así de fácil. ¿Verdad? En materia civil y en materia familia, quien es titular de los bienes tiene la libre disposición. ¿Verdad? En materia civil, yo puedo disponer de mis bienes siempre y cuando deje asegurados dos cosas. Uno, los alimentos de las personas que dependan de mí y el derecho ganancial. En materia familia es lo mismo. Yo puedo disponer de mis bienes durante el matrimonio, pero si se avecina una posible, un posible divorcio, esta libre disposición no la puedo hacer. Se ve atenuada. Y todo lo que yo haga en ese momento puede surtir los efectos de la nulidad del acto jurídico como tal. ¿Qué me interesa a mí en este caso? Vean qué interesante. Viene Daniel y dice, mira, sí, yo traspasé los bienes hace tres años. Es más, Alexa sabía, se había dado cuenta. Y Alexa dice, pero es que yo sigo viviendo. No voy a cenar con los veinte millones. Exacto. Llegamos en cada uno, pero a un lugar de comidas rápidas. Efectivamente. Entonces dice Alexa, pero es que yo sigo viviendo en la casa que ha sido de la habitación familiar y él me dice ahora que siempre ha pertenecido a su mamá o hace tres años la traspasó a su mamá. ¿Qué me interesa a mí como abogado eventualmente demostrar un caso como ese? ¿Cuándo comenzaron los conflictos entre Alexa y Daniel? ¿Por qué? Porque si los conflictos comenzaron hace cuatro años y han venido altibajos y hace tres años Daniel traspasó los bienes, esos actos son susceptibles de determinación de nulidad. Hay fraude de ley en su disposición. Y Maxime se los traspasó a su mamá. Le traspasó la casa que varía cincuenta millones, se la dio en donación, el carro al hermano, la otra propiedad a una tía. O sea, y en el fondo, este señor, que ya no tiene jurídicamente ninguna vinculación con los bienes, sigue ejerciendo, como lo llaman ahí, el poder detrás del trono. O sea, sigue ejerciendo el dominio de los bienes. Entonces, estos procesos de divorcio no sólo conllevan la disolución del vínculo y la determinación de los gananciales, sino también la determinación de actos fraudulentos. Esto tiene que ver con el Código Civil, artículo 20, 21, 22, que hablan sobre el uso antisocial del derecho, el abuso de la ley y la violación del principio de buena fe. ¿Verdad? Yo puedo vender los bienes. Mira, Alex y Daniel están casados y quieren vender la propiedad porque tienen que pagar una deuda. Hubo una libre disposición, hubo una justificación, se pagó la deuda, o sea, no hay ningún acto fraudulento. Ah, pero Daniel sabe que a Alex le va a poner el divorcio y traspasa el bien a la mamá. O sea, el acto jurídico como tal es válido, pero su intencionalidad y su finalidad, ¿qué es? Evadir derechos gananciales de su esposa. Entonces, estos son los procesos que en materia de familia se vuelven muy complejos porque hay que penetrar el sustrato del origen y la intencionalidad de un acto jurídico. Otro escenario, en este proceso de divorcio, los gananciales, todos están en una sociedad anónima. O sea, siempre los puso en esa sociedad anónima o de un pronto a otro los traspasó a la sociedad anónima. Ese tercero que es la sociedad anónima, ese tercero que es la mamá a la que le traspasó todos los bienes, se constituyen en parte en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que integrar a la lictis a esa persona a la cual se traspasaron los bienes en forma fraudulenta. Entonces, usted como abogado y abogada le interesa saber cómo se hizo el traspaso, si fue fraudulento, tiene que entender que tiene que mandar al esposo y a esa tercera persona física o jurídica a la cual se transfirieron los bienes. Y eso implica en este momento que el proceso pase de ser un proceso abreviado, un proceso ordinario, porque hay mayor amplitud de espacios y etapas procesales, y la pretensión de nulidad y de simulación es propia del proceso ordinario. Cuando ocurra, digamos, cuando entre en vigencia el próximo año la reforma procesal de familia, todo esto que estamos hablando aquí, filiación, divorcio, se va a resolver en el proceso resolutivo familiar, para que lo tengan claro por ahí. Naín. Dime, Alexa. A mí sí me gustaría que le dejáramos claro a los birnautas dos cosas, antes de continuar, y porque ya el tiempo apremia un poquito. En el caso de la cevicia, porque tal vez no lo tienen claro, ¿qué es esa causal? ¿Qué es la cevicia? Porque nosotros lo entendemos porque somos abogados, pero normalmente si un ciudadano común ve el código no va a entender a qué se refiere. Y número dos, en algún momento me hicieron esa consulta y era qué pasaba cuando se invocaba la causal de adulterio, y si el cónyuge que se declaró culpable perdía ciertos derechos por esto. Entonces, son dos aspectos que considero necesarios que aclaremos antes de irnos. La causal de cevicia es interesante porque, por ejemplo, el Código Civil de 1888 hablaba, oigan esto, tratos crueles y degradantes. O sea, tenía que llegar la persona con los ojos reventados y moretes por todo lado para efectos de acreditar la cevicia. Entonces, hoy por hoy... Había chistes sarcásticos de ese tema. Sí, por supuesto, ¿verdad? Porque incluso yo alcancé en mis inicios a leer sentencias donde hablaban del concepto de que se dice era tratos crueles y degradantes. Y tratos crueles y significan, digamos, una situación sistemática de violencia, ¿verdad? Que tenía que acreditarse. Hoy por hoy, la incorporación de los derechos humanos en el derecho de familia, la CEDAO, la Convención de Belén de Pará, incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana, o el Comité de las Naciones Unidas de la CEDAO, y ya propiamente, nuestra propia ley de violencia contra la violencia doméstica, se establece que el concepto se dice un concepto más amplio, que incorpora tres aspectos. Violencia patrimonial, ¿verdad? Violencia patrimonial, por ejemplo, le quebró las ventanas del carro, quebró la puerta de la casa en una situación de violencia, no le hizo nada, pero fue una afectación patrimonial. Una afectación... Bueno, ¿verdad? El típico del celular, ¿verdad? Ese, violencia física, agresión física, de cualquier magnitud, la empujó, le jaló el pelo, o ella lo arañó todo, ¿verdad? Porque esto opera en ambos sentidos. Y la violencia psicológica, ¿verdad? Hubo un proceso de divorcio por civicia que era la indiferencia, que versaba, don Álvaro y Alexis, las personas que nos escuchen, para que comprendan la magnitud del concepto civicia. Ese proceso versaba sobre la civicia relativa a la indiferencia que el esposo tenía con la esposa, que la ignoraba, ¿verdad? No le hablaba en la casa y no tenía intimidad. O sea, él, toda esa situación le generó a ella una afectación emocional, incluso física, ¿verdad? Porque eso le generó estrés, tensión, y eso fue lo que se acreditó en el proceso. ¿Cómo se acredita esto? Evidentemente, con testigos, prueba documental, efectivamente, con una prueba pericial, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un cliente y tienen una situación de estas, mándenle, digamos, que reciba atención psicológica y que haya un psicólogo que determine una prueba pericial privada, ¿verdad? Que se pueda incorporar, o incluso solicitar la valoración en medicatura forense. Entonces, hoy por hoy el concepto civicia incorpora, digámoslo desde los derechos humanos, cualquier situación por acción u omisión que atente contra la dignidad y la integridad de una persona. Vean ese punto, la indiferencia. O sea, fue constituida como un motivo para disolver el vínculo. Ahora bien, la otra consulta, Alexa, la, el adulterio y la civicia pueden permitir, y esto ya lo ha analizado el Tribunal de Familia de la Sala Segunda, la, permiten la acreditación, permite la pérdida del derecho alimentario, ¿verdad? El cónyuge culpable de adulterio, civicia, pierde el derecho alimentario. Y además, se puede formular una pretensión indemnizatoria, ¿verdad? Derivada, digámoslo, del artículo 1045, que es la responsabilidad civil extracontractual, que significa que por esa actuación generó una, una afectación, digámoslo, material y moral en la persona, susceptible de indemnización, ¿verdad? Pero básicamente esas son las dos, las dos consecuencias, pérdida del derecho alimentario, y eventualmente la, el cobro de daños y perjuicios, con respecto a la actuación de civicia o adulterio. Ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí? Sí, bueno, esa pregunta de, que hizo Alexa, que tiene que ver con la civicia, pues sí es muy importante. También hay un, porque hay un factor cultural que viene arrastrado y que también ahora que vos hablabas de, de la parte religiosa, en algún momento hasta la parte religiosa casi que avalaba cierto grado de civicia, principalmente contra las mujeres. Ajá. Las mujeres eran, bueno, y algunas ya hace mucho tiempo, no ahora, obviamente, eran hasta como un objeto, pero sí, sí ha tenido que ir evolucionando en el despertar, ¿verdad? De, de la gente, de entender que, que ese tipo de agresión, pues no solo es parte, cuando es física, sino psicológica también, y que antes se invisibilizaba mucho principalmente la psicológica, y esa que vos decías ahora, que hablabas de, de la parte patrimonial. Ajá. Yo conozco, y he escuchado, digamos, ya obviamente en, en algunas ocasiones, de, de, todavía hay parejas en la que una es, eh, ama de casa, y le dejan, por decirlo muy alotico, y aquí voy a, para, para de ejemplo, nada más, le dejan cien colones, que los cien colones le alcanzan, por decir algo, para comprar un kilo de carne. Pero, si la persona que se queda en la casa, que en la mente, la que es ama de casa, le dice, no le doy ciento diez colones, porque con nosotros diez colones usted puede comprar algo, y no se lo merece. O sea, sí, y estoy hablando de cosas del, de ahora, del siglo veintiuno, que parecen increíbles, pero se dan. Vean, hubo un proceso, don Álvaro, que precisamente el señor era un cafetalero con alto poder económico y patrimonial, ¿verdad? Eh, obviamente, en una relación totalmente propia al patriarcado, bien macho, y, y como lo manda el sistema, ¿verdad? Patriarcal, y la esposa de una señora, eh, adulta mayor, dependiente de él, dedicada al cuido de los hijos, las atenciones, durante el matrimonio, le limitó todo, o sea, eh, digamos, ella asumió ese rol, porque así lo asumió el comportamiento familiar, pero le limitaba, con mucho dinero le limitaba ella comprar la ropa, la comida, o sea, tenía que andar viendo a ver ella cómo resolvía. Entonces, la situación de disolución del vínculo versó sobre todo ese comportamiento histórico a efecto de poder disolver el vínculo, ¿verdad? Entonces, eh, tiene razón usted en ese ejemplo que pone, ¿verdad? Es un ejemplo muy real, y yo conozco un caso en ese sentido, ¿verdad? Donde la sola limitación, la sola dependencia económica de él puede generar que constituya una situación de violencia cuando le niega esa situación, ese cumplimiento. El caso, este caso típico, esta señora se dedicó al hogar, a la, a la crianza de los hijos, a la atención, la administración del hogar y de atender a su esposo. Ya con 65 años el esposo se enredó con una muchacha más joven y la dejó en la calle y vino al proceso de pensión alimentaria y le dijo que ella no tenía derecho. O sea, en, en la cosmovisión de la sociedad costarricense, como una persona de 65, una mujer de 65 años que nunca ha trabajado, nunca estudió, que siempre estuvo en el hogar cumpliendo con un rol que dinámico contra la familia, vamos a pensar que un pronto otro va a salir a buscar trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el sistema de justicia y reivindica los derechos en el sentido de establecer y mantener en el tiempo la forma que se había consolidado a través de la cual el señor le suministraba los alimentos a ella. Entonces, ahí es donde el derecho tiene que realmente importancia porque tiene una perspectiva de género. Decirle a esta mujer salga a buscar trabajo sin estudios, sin preparación, es una total discriminación, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué hace el sistema de justicia? ¿Qué hace la decisión del juez? Reivindicar el comportamiento histórico familiar. ¿Cuál era? Esta señora siempre dependió económicamente de él. Lo siento, usted tiene que continuar pagando alimentos, ¿verdad? Porque la separación tampoco, la separación de hecho o ya decretada, no implica un quebranto el cumplimiento de los deberes familiares. O sea, yo me separé, ya no atiendo a mis hijos y no atiendo las necesidades que históricamente siempre había cumplido con mi esposa. Entonces, el derecho restablece, vindica ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué les puedo decir de todo esto? Hay un problema en nuestra sociedad y yo creo que muchas sociedades del mundo no nos enseña, no nos enseñan a cómo vivir en familia. A golpes de tambor tenemos que ir viendo cómo resolvemos las situaciones y muchas de estas no las podemos resolver y terminan en la vía judicial. No siempre la vía judicial es la más efectiva para resolver los conflictos. Puede resultar ser más bien un escenario de una pelea a muerte, o sea, una pelea hasta las últimas consecuencias que conlleva un desgaste emocional más que la misma situación familiar. Y yo creo que antes de un abordaje jurídico en materia de disolución del vínculo, debería haber un abordaje terapéutico. O sea, porque a veces no tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas y no es un abogado el que nos vale respuesta para eso. En la psicología, en alguna ciencia social, puede también haber una respuesta efectiva para eso. Muchas gracias, don Álvaro, Alexa, y las personas que nos escuchan. Nain, antes de irnos, tenemos varios comentarios de los birnautas. Don Marco Sánchez nos dice salud, buen tema, nuestro querido don Rafa Rodríguez. Buenas tardes, el IGNain Monge es un excelente comunicador, siendo claro y concreto en sus planteamientos. Excelente invitado, don Vinicio Quezado nos dice salud, bendiciones, excelente expositor, licenciado Anaín. Doña María José Benavides, buenas noches, saludos, el máster Anaín es excelente en la materia, fue profesor mío en la universidad y lo seguirá siendo en la vida, admiración total. Gracias. Lorna Vanessa, muy interesante el tema, doña Elizabeth Jimena, saludos, muy buena exposición, excelente expositor. Nuestro querido amigo Denis Solano, genial programa. Don Helbert Luis Cordero Mora dice, buenas noches, ¿qué pasa si se da un divorcio donde ambos tienen un derecho de usufructo sobre un bien inmueble? ¿Cómo se resuelve ese usufructo? Gracias. Muy buenos comentarios, Naín, sobre vos. Sí, me alegro. Ojalá los alumnos y las exalumnas expresaran todos así de uno también. Yo recientemente cumplí 35 años y tengo ya casi 11 años, 12, pues de ser juez y profesor y a mi corta edad muchos abogados, estudiantes han pasado por por mis aulas, por mis clases y creo que lo bonito de esto es eso, esos mensajes, realmente esa es como la satisfacción. ¿Por qué uno hace estos espacios? ¿Por qué uno pretende dejar un mensaje en las personas? Y tratándose de abogados, es necesario que los abogados se formen con un sentido humano, más allá que creerse que ser abogado es todo ganar dinero, o sea, tienen que entender el por qué en la sociedad se requiere un abogado, pero un buen abogado. Entonces, yo más que contento escuchar estos comentarios y más que contento de participar en estos espacios, que son espacios que nos acercan a las personas definitivamente. Claro, no, de verdad estamos muy agradecidos de contar con su participación. Nosotros, pues, recibimos una cátedra de Derecho de Familia cada vez que conversamos sobre estos temas y pues estamos muy agradecidos de verdad de... Y al licenciado, el tema del usufructo, el tema de una concesión de placa de taxi, el tema de la concesión de una placa de transporte combustible, que sería una concesión pública. Todo este tipo de cuestiones son cuantificables en términos económicos. Una placa de taxi, no está a la venta, porque pertenece al Estado, pero desde el punto de vista comercial tiene un valor. En la concesión de transporte combustible, también el usufructo tiene un valor en el tiempo. Entonces, eso se puede necesariamente acreditar a través de un peritaje y establecerse la liquidación financiera que corresponde. Excelente. Nahín, bueno, obviamente, lo que voy a decir, lo sabemos. Te vamos a invitar muchas veces más. Creo que para el próximo vamos a hablar un poco de esos casos, o sea, esos potenciales que son interesantes. Ya con más tiempo el tema de mascotas, de bienes muebles, inmuebles, de si los muebles se los llevaron de la casa, aunque sea a nombre de uno, que si el otro lo tiene. El vinaje de casa. Que los hijos, que los hijos, todo de eso, digamos, que ocurre a partir de un divorcio, ¿verdad? Que si un hijo menor se quiere quedar con el papá, que si un hijo menor se quiere quedar con la mamá. Vamos. Es más, de antemano te digo, ya no las causales, sino las consecuencias que pueden tener los divorcios. en todas esas áreas, ya está. Es más, Alexia, yo creo que lo podemos programar casi que para el otro mes. Estaríamos hablando. Ahí tiene disponibilidad. Y después ese montón de subtemas hace que el tema de familia casi sea infinito. Sí. La gente no piensa, pero y van saliendo, y van saliendo cada vez más. Se están pidiendo hablar de la unión de hecho también. Uy, todo un tiempo. Bueno, ya llevamos dos. Entonces ese es para septiembre, es así. México acaba de dictar, la Corte Suprema de México acaba de dictar una sentencia sumamente interesante. Eso lo hablaba con un magistrado de México sobre el tema de el reconocimiento de una unión de hecho cuando uno de los dos estaba casado. O sea, incorpora el concepto de bigamia, ¿verdad? Y los derechos que para ambas relaciones conllevan. Es una sentencia sumamente interesante que en algún momento me gustaría que la analicemos y la cuestionemos porque lo que está pasando en otras partes tampoco es muy lejos de lo que está pasando acá, ¿verdad? El derecho de familia no tiene fronteras. O sea, todos tenemos familia y cuando se disuelve un vínculo se discuten las mismas cuestiones. El divorcio, las visitas, los alimentos, los gananciales y la custodia, ¿verdad? Entonces tenemos algo muy en común que tenemos que ir observando en el derecho comparado. Muchas gracias para servirles. Gracias a los brinautas, Alexa, Anaín. Muchas gracias, que tengan una bonita noche y gracias a todos los brinautas por acompañarnos. Buenas noches. Que Dios los acompañe.